Digno es el Cordero en su trono está, santo es, santo es Le glorificamos, juntos adoramos, santo es, santo es Digno es el Cordero en su trono está, santo es, santo es Le glorificamos, juntos adoramos, santo es, santo es En su mano está mi tiempo, en su mano estoy yo En su mano yo descanso, en su mano listo estoy Mi vida entera, suya es Digno es el Cordero Digno es el Cordero En su trono está, santo es, santo es Le glorificamos, juntos adoramos, santo es, santo es En su mano está mi tiempo, en su mano estoy yo En su mano yo descanso, en su mano listo estoy Mi vida entera, suya es Mi vida entera, suya es Santo, santo es, santo es Santo, santo es Santo, santo es Santo, santo es Santo, santo es En su mano listo estoy En su mano está mi tiempo En su mano estoy yo En su mano yo descanso En su mano listo estoy Mi vida entera Suya es Mi vida entera Suya es Digno es el Cordero Digno es el Cordero